Bienvenidos de nuevo a nuestro programa, vamos avanzando, como saben ustedes cada vez tratamos de darle más calidad a este programa y traemos unos invitados hoy muy interesantes, hoy vamos a tratar el tema de la agricultura y también después de hablar con nuestros invitados tendremos a Cine Joven, que este viernes tiene ya por fin ese festival que dentro de unos momentitos no hablarán y que vamos a decir casi todo, porque el cine es parte de nuestra cultura y tenemos que apoyarla. Pero vamos a la agricultura, hoy con nosotros tenemos a don José Manuel Ortiz Bono, que es delegado territorial de pesca, de agricultura y de medio ambiente. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bienvenido José Manuel. El tema de la agricultura nos preocupa mucho, porque Almería es una de las tierras que aprecia más su agricultura. Sí, realmente Almería, ya no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, es una provincia muy conocida, muy reconocida por su agricultura. Y realmente, bueno, vamos teniendo unas últimas campañas, las cuales ya no es porque se hablen de cifras, de volumen, de mejores facturaciones, sino sobre todo las últimas campañas en las que los agricultores, el agricultor almeriense, en su saber hacer, está demostrando que Almería se está convirtiendo en un referente de esta agricultura intensiva, pero sobre todo en un referente de la agricultura en producción integrada, en control biológico, lo que está haciendo que los mercados nacionales y los mercados europeos, pues, estén demandando nuestros productos, ¿no? Y como he dicho, esto lo está haciendo nuestro agricultor, que se ha sabido adaptar, y sobre todo un agricultor el cual no encuentra obstáculos ante un reto, y ese reto lo está consiguiendo y lo está ganando. El caso es que, José Manuel, aquí en Almería tenemos la sensación que no se nos quiere lo suficiente. Luego vamos a escuchar la opinión que tienen nuestros ciudadanos, los almerienses, que siempre, al final, aunque vosotros trabajéis duro, de puertas para adentro, pero el ciudadano siempre tiene como una percepción. Luego vamos a ver lo que nos cuenta. Ante todo, la Junta de Andalucía está ofreciendo ayudas últimamente. Hemos traído aquí a muchos delegados de la Junta, estamos teniendo incentivo para la gente joven, hemos hablado del último decreto de inclusión social, y ahora yo sé que hasta el 30 de junio hay abierta una ayuda para los agricultores, ¿cierto? ¿Es así? Sí, bueno, realmente, vamos, de las dos consejerías que han hablado, las dos consejerías tanto de Agricultura y Medio Ambiente, las dos consejerías, cada una por su parte, gestionamos muchísimos fondos, se gestionan muchos fondos, y bueno, estos fondos podríamos hablar de que son más de 200 millones de euros los que gestionamos entre las dos consejerías de cara a nuestra provincia, Almería. Y en la parte que nos toca a la agricultura, es verdad, este último mes incluso hemos tenido líneas de ayuda, líneas de ayuda que están dentro de esa política agraria común, de la paz, que tanto se está hablando también en estos meses. Y estas líneas de ayuda, en un programa que el cual está terminando, bueno, tanto lo que son ayudas a la modernización de explotaciones, o ayudas a la modernización de regadíos, a jóvenes agricultores, que son ayudas siempre muy bien recibidas, y sobre todo que son de la ayuda, el relevo generacional, que a mí como delegado más me está sorprendiendo, porque este tipo de ayudas de jóvenes agricultores, cuando surgen o cuando aparecen, la demanda en nuestras oficinas comarcales es tremenda. Y cuando a mí los directores y directores de UCA me dicen, mira, de esta ayuda han sido tantísimas las solicitudes de jóvenes de nuestra provincia, que a mí eso también me hace pensar que yo creo que la agricultura mismo está siendo muy demandada y está siendo una alternativa de empleo muy, muy importante para nuestra provincia. Y no solamente porque haya personas que ya se quieran ser autónomos y dedicarse a esa profesión, sino también porque estos mismos empresarios están dando muchísimo empleo. En los años de crisis, donde realmente la falta de empleo, que es lo que nos está preocupando muy mucho a todas las administraciones, estábamos viendo cómo el campo almeriense estaba avanzando y estaba superando las cotizaciones. Hemos llegado a las 50.000 cotizaciones en este diciembre pasado. Eso es una cifra ya récord incluso, y bueno, eso se está dando desde nuestro campo. Cuando me preguntas por la ayuda, es verdad, a mí hay ayudas como la de jóvenes que me encantan, pero son muchas otras las que, bueno, las que estamos en estos meses sacando y, como he dicho, la de relevo generacional es una de las que me gusta, pero ahora, en esta semana, comercialización y transformación, que las empresas comercializadoras de nuestro campo, de nuestra provincia, también son ayudas muy apetecibles, también las tenemos fuera. En cantidades, mira, ayudas de, por ejemplo, de modernización, las de regadío, que están en torno a los 7 o 8 millones de euros, jóvenes agricultores que también estaban en esa cifra, pero ahora cuando la resolución, en la resolución viendo que había una demanda tan grande, donde los 8 millones de euros se han convertido en 26. ¿Yo por qué digo esto? Porque cuando surgen las ayudas, muchas veces, la gente puede ver pequeñas cantidades, 8 millones de euros a nivel regional para modernización de regadíos, 8 millones de euros para mejoras de explotaciones, pero mira lo que ha pasado en la de jóvenes agricultores. 8 millones quedaban para 94 solicitudes, de las 500 que había, y viendo la demanda desde el Gobierno andaluz, desde la Consejería de Agricultura, se han aportado 20 millones más, lo que va a dar pie a que entren más de 500 solicitudes. Mi pregunta es, ¿por qué tantos jóvenes están añadiendose? Porque normalmente el joven no tiene una buena economía, es decir, empiezan desde cero. Los bancos no se arriesgan, y menos a la agricultura. ¿De dónde están ellos sacando esa iniciativa de decir voy a hacerme agricultor? Yo sé que nuestros jóvenes cada vez están más preparados. Están estudiando, muchos se hacen agrónomos, peritos agrónomos, otros se hacen ingenieros. ¿Y de dónde cogen ellos esos fondos? ¿Están pensando en que la Junta de Andalucía los puede apoyar, los puede ayudar? Sí, realmente hay un apoyo importante desde la Administración andaluza, desde la Consejería de Agricultura, en este tipo de ayudas que ha dicho, pero quizás es que el joven también, bueno, no es porque no haya otro tipo de alternativa, yo creo que el joven está viendo en la profesión de ser agricultor una buena salida. Ya no solamente aquellos que son contratados, sino aquellos que se deciden ser empresarios. Están viendo que la valoración que está teniendo nuestro campo está siendo una valoración muy alta. El ser agricultor hoy en Almería, cuando vamos a las ferias de Madrid, a las ferias de Berlín, cuando vemos allí a nuestro agricultor y a nuestra empresa, cuando vemos los productos que se crean, que nacen aquí en nuestra tierra, te estás dando cuenta de la importancia de este sector. Yo creo que la gente joven está viendo que esto es una alternativa, una salida, una salida a la situación, que es verdad que antes o hace unos años el ser agricultor o el ver a un agricultor lo veía, pues bueno, con personas con un nivel o personas que habían nacido dentro de una familia y la continuidad de esa familia o un nivel de estudios más bajo, pero hoy tenemos, hoy en la agricultura, tenemos gente muy preparada. Y yo creo que esta gente está viendo, como te he dicho, una gran opción a sus expectativas y bueno, y el que pueden vivir bien, ¿no? Y un agricultor hoy, como he dicho, son personas muy preparadas y personas que han sabido, que es un tema muy importante, han sabido hacer de una agricultura que tenía su laguna y sus debilidades, hacerla en una de las agriculturas más competitivas de Europa. Y sobre todo, pues bueno, lo que te he dicho anteriormente, control biológico, producción integrada, estamos haciendo una hortaliza que podríamos calificar de ecológica y eso lo están haciendo nuestros agricultores. La pregunta que te haría yo, la producción integrada, yo sé que vosotros, entre vosotros entendéis perfectamente, pero para que nuestros oyentes te entiendan, ¿qué es una producción integrada? Mira, para que nuestros oyentes, porque yo sé que ellos le hablan de producción integrada, control biológico, es verdad, y normalmente todas las hortalizas, sobre todo, la mayor parte de nuestras hortalizas ya están bajo este control biológico. Mira, hace unos años hubo un reto, un reto que era, y el reto lo estaban imponiendo los mercados. Nosotros, de nuestra hortaliza, la horticultura nuestra, donde la mayor parte de ellas va a Europa, ¿no? Ahí se es como Alemania, que se puede llevar el 30% de las exportaciones, Francia, Holanda, el centro de... también la mayoría de las verduras que yo he visto. ese 30-40% de nuestro mercado nacional, no hay que lo quite, pero donde están, donde nuestras hortalizas están triunfando, y donde están llegando, y cada vez están siendo más... Valoradas. ...más demandadas, en Europa. ¿Qué ocurre? Que en Europa, y no en Europa, en España también se estaba demandando, el consumidor cada vez quiere lo que son productos que no tengan residuos, es decir, que el residuo, aparte que se controla, el control que tiene cualquier producto que se hace en nuestra horticultura, tiene sus controles por administración, incluso las mismas empresas lo hacen, pero es verdad que el tema de residuos hace unos años asustaba mucho. Ese fue el salto que dio nuestra horticultura, la producción integrada, es decir, no voy a trabajar con fitosanitario, voy a coger, y voy a trabajar los virus, para que la gente lo entienda, es decir, el bichito este malo que ataca, al tomate, al pimiento, lo voy a atacar con otro bichito, lo vamos a atacar con lo que se hace a la lucha biológica, es decir, vamos a intentar que esta planta sea la misma planta, es decir, aportando, aportando una selva biológica que pueda realmente, de forma, bueno, de forma muy ecológica, porque más ecológico que eso, yo no creo que haya nada, es decir, que haya un control de esas plagas, pero no con productos que tú eches externos, sino con unas faunas realmente, que hace que, bueno, que los depredadores, que haya depredadores, que puedan comerse a estos bichos que realmente crean las plagas, ¿no? O sea, que estamos ofreciendo una agricultura que es más sana. Claro, cuando tú tienes, casi todo el pimiento que hacemos en Almería lo hacemos ya en control biológico, el tomate está en un 90%, Eso es bueno que lo sepan nuestros oyentes, es decir, la persona que come un pimiento de Almería puede decir que es un pimiento, es decir, bueno, no es ecológico, porque tiene que tener una serie de cuestiones en el abonado, pero tú ya no estás acabando con la plaga con un sanitario, un fitosanitario, tú ya no le estás echando lo que era el antiguo veneno, como decíamos, en nuestra agricultura, eso ya ha desaparecido, eso ya ha pasado a la historia. se decía que en el ejido había muchos suicidios debido a eso. Llevamos años, y sobre todo nuestros agricultores han sabido dar ese salto, un salto de calidad impresionante, un salto en la seguridad de nuestra agricultura impresionante, ¿y qué es lo que ha hecho? Aparte de que estamos consiguiendo, porque fíjate, ahora incluso lo que se están dando cuenta los agricultores es que al no utilizar ese tipo de productos, las plantas incluso se alargan más, dan más producción, y al darse más producción y alargarse más, y salen más sanas, lo que está haciendo que también sean, claro, para el bolsillo pues viene mucho mejor, ¿no? Hombre, claro. Es verdad que los costes de producción a un agricultor, si empezásemos a hablar de cifras de, bueno, los valores, el volumen y tal, es verdad que el valor, todo esto lo que ha hecho que el producto tenga mejor valor, porque no todos los países están haciendo esto, es verdad que tenemos competidores, pero quien ha dado este salto en la calidad y en la seguridad ha sido España y Almería, y yo no digo España, al agricultor de Almería, hemos sido los pioneros, hemos, donde ha nacido este tipo de agricultura, entonces, realmente, los mercados, no es que lo agradezcan, aparte que lo agradezcan por la calidad que tú llevas tu producto, los mercados lo que te están haciendo es demandando más tu producto, es verdad que cuando coincidimos con otros países, como este año, lo que ha pasado, que la climatología, el que haya países, el que los mercados se hayan visto, pues bueno, en ciertos meses, con mucha saturación de productos, pues bueno, han hecho que los precios se hayan venido abajo, ¿no? No estamos hablando de que, bueno, de que nuestra agricultura sea que el que se dedique a la agricultura, todo va a ser, todo va a ser, bueno, bueno, ¿no? Van a tener años y meses malos y el ser agricultor, pues bueno, los costes de producción con las subidas de luz, los costes de agua, el tema de abono, hay muchos costes que todos los años crecen, ¿no? Y no quiere decir que todo sea, como he estado diciendo, que todo sea bueno, que todo sea aquí en este campo una calma, que... Pero eso, en todos los trabajos, Pero realmente lo que está avanzando y lo que ha conseguido nuestra agricultura es... lo ha conseguido nuestro agricultor y es verdad que nuestra administración, la Junta Andalucía, el Instituto, el Centro, el Instituto de Formación de Investigación como es IFAPA, han colaborado y han ayudado muchísimo para que hoy tengamos, bueno, esta calidad y esta seguridad de nuestra agricultura. Es verdad que ahora se está produciendo un salto distinto, ahora es... Ahora hay que buscar el valor añadido a nuestra agricultura y cuando digo valor añadido es que nosotros tenemos que llevar el producto a la distribución de forma que no haya intermediarios. Nosotros tenemos que ser capaces de que todo el valor añadido de nuestro pimiento, de nuestros tomates, de pepino, del calabacino, se quede aquí en Almería, en nuestra empresa de comercialización y en nuestros agricultores. Eso es muy importante. Yo sé que me has comentado antes de empezar la entrevista que hay agricultores que cuando tienen pérdidas porque se les ha venido abajo la cosecha, porque ha venido este granizo que ha pasado hace muy poco, creo que fue el mismo... El lunes por la noche. Sí, el lunes por la noche era la noche de San Juan. La noche de San Juan. La noche de San Juan que ha habido granizada en el ejido, ha habido unas catástrofes. A veces el agricultor acude a la delegación para que le repongan esas pérdidas y no es así como podéis ayudar, ¿no? Bueno, sí, realmente, bueno, lo del ejido fue hace más de unos meses, ¿no? Fue cuando la época fue en otoño, pero lo que ha pasado esta noche del lunes, bueno, la zona de Laujar realmente el sector pitivinícola, los bodegueros, hoy mismo he estado con el presidente de la asociación de bodegueros de la zona del Pujarra Laujar y hemos estado hablando de eso, ¿no? Un granizo que es más de 200 hectáreas. Ahora mismo estamos haciendo valoraciones con la OCA, mañana van técnicos de la delegación. Es verdad que ha venido a castigar una zona incluso de interior donde, bueno, realmente el vino está teniendo está teniendo estos últimos años una gran aceptación, están ampliando, se están creciendo las hectáreas pero aparte es que se están haciendo unos grandes caldos, ¿no? Y bueno, el que haya venido este granizo a afectar a muchas hectáreas de esta zona pues realmente ha hecho daño. Ahora mismo estamos haciendo esas valoraciones, ¿no? Y la administración cuando ocurrió lo de elegido es que estábamos hablando de algo, bueno, fueron más de 100 hectáreas las que se afectaron pero ahí es que estábamos hablando ya no solamente de la producción de ese año es que estábamos hablando de estructuras que habían caído y de estructuras que en el agricultor se quedaba con una mano delante y otra detrás. Claro, que no podía seguir la cosa. Siempre se recomienda el tema del seguro. Yo sé que el tema del seguro es muy importante. Luego hablaré de ello. Es muy importante que un agricultor cuando tiene no podemos vivir en un riesgo durante un año durante una campaña el agricultor tiene que saber y tiene que entender que hay medios para asegurar esas plantaciones esas producciones, ¿no? Porque aparte está asegurando su futuro también, ¿no? Sí. Es verdad que la administración está ahí y en el ejido fueron 5 millones de euros lo que la Consejería de Agricultura en muy poco plazo de tiempo puso encima de la mesa para que estos agricultores pudiesen solicitar y poder levantar de nuevo esas estructuras que estaban en el suelo, ¿no? Así lo han solicitado unas 67 personas unas 67 agricultores productores y bueno y están ahora mismo en esa labor, ¿no? Pero como hemos dicho cuando ocurren catástrofes de este tipo el agricultor tiene que entender que el estar asegurado es muy importante para él Es tu consejo Y para él y para todos la administración lo aconseja la organización agraria lo aconseja y yo creo que poco a poco bueno debemos ir concienciando cada vez más ¿Qué nueva iniciativa habéis tomado a nivel de medio ambiente? ¿Qué estáis haciendo aquí en la provincia de Almería que sea notable de contar? Bueno en la Consejería de Medio Ambiente realmente pues también tenemos aparte de que hay una provincia fíjate que estamos hablando de agricultura pero la agricultura y el medio ambiente pues tiene muchísimo que ver ¿no? Además una provincia tan diversa y tan con hasta características tan impresionantes como la nuestra fíjate que en Almería estamos hablando de 25 lugares de interés comunitario hablamos de que es muy poca extensión de la superficie a la que se dedica la agricultura y son muchos espacios emblemáticos como nuestro parque natural Cabo Gata Sierra Nevada Los Veles hay zonas de reserva importantísimas es decir que es una provincia importante en la agricultura pero muy importante también en los temas ambientales desde medio ambiente también y relacionado con la agricultura desde medio ambiente se está intentando sobre todo las políticas de agua que son las que más nos preocupan y cuando hablamos de ese ciclo integral del agua hablamos de obra importante en abastecimiento ensaneamiento y como no esta última obra que se presentó hace pocos meses cuando la riada del Levante una obra tan importante para el Levante como era el pantano unas conducciones de agua que desaparecen y que en menos de un año más de 18 millones más de 10 kilómetros de conducciones que se habían perdido se recuperan y gracias a esas conducciones hoy la agricultura del Levante el abastecimiento del Levante gracias a esas conducciones está siendo una de las comarcas podríamos decir que más empuje agrícola está teniendo en estos últimos tiempos y ahí la Consejería de Medio Ambiente como he dicho aparte de una obra tan importante como era la del pantano de Cueva también el estar hoy trabajando el día de hoy en la edad del Bobarda aquí de Almería una depuradora que con su ampliación vamos casi a estamos hablando de dar servicio a más de 100.000 personas más de pasar de 200.000 habitantes a más de 300.000 estamos hablando de y no solamente ese servicio sino que es un agua que con su reutilización es muy importante para después poder para la huerta de las zonas de Alquían y de Cañada para el regadío para las zonas verdes es decir el reutilizar agua hablar de Almería de Agua siempre he dicho es muy importante pero el agua de depuración cuando se hacen las obras que hay que hacer y cuando sobre todo se habla de ella el final de esta tiene que ser la reutilización zonas verdes zonas campos de gol lo que sea pero ese agua se debe reutilizar y bueno y este mensaje lo lanzo sobre todo porque los ayuntamientos es verdad que nosotros estamos colaborando con muchos ayuntamientos de cara a poder realizar depuradoras como la de Huercalovera y la de Antas que está también la de Huercalovera se va a solicitar en pocos en pocos en pocos en pocos días porque realmente son una depuradora que también desaparece con la riada junto con la de Antas pero también la administración andaluza va a estar ahí para para bueno para poder hacer estas inversiones que al final son grandes inversiones entre las dos depuradoras estamos hablando próximo a los 8 millones de euros ¿no? y depuradoras las obras del bajo andaraz de abastecimiento y sanamiento yo sé que es una de las obras más que quizás la ciudadanía de Almería más conoce por el tema de aguas residuales en el río Andará por la problemática que está teniendo pero bueno ahí estamos trabajando también en una obra que en una segunda fase que tiene 20 millones de euros y que bueno yo creo que pienso que para después del verano va a tener ya su finalización y hablamos de sanamiento y de abastecimiento de estos siete municipios que bueno que están aquí en la proximidad de Almería que todos conocen como son Benadú Gado Borca de Almería Pechina Viator Santa Fe y bueno hablar de estos municipios de solucionarles esos temas de abastecimiento y sanamiento yo creo que también es muy importante la consejería del medio ambiente está pues bueno dentro de también de la época que nos ha tocado pero también se están haciendo grandes inversiones aquí en Almería si te parece bien José Manuel vamos a escuchar lo que dice los ciudadanos almerienses vamos a ver lo que nos cuentan y luego tú me dices qué opinas ¿vale? vamos a escucharlos bueno yo creo que ahora mismo la agricultura es lo que sostiene esta crisis que estamos teniendo actualmente son ahora mismo los que más trabajan es impresionante el trabajo que desarrollan en la zona del poniente yo concretamente soy de Ata y tengo muchos amigos agricultores y están todo el año ahí trabajando sin parar y creo que los hombres deben de ganar su suerdo y que tengan su ganancia porque son muchos gastos los que tienen y de aquí pues nada que haya unión entre ellos que los sindicatos también estén ahí apoyándolos que el gobierno también lo apoye en la Junta de Andalucía todo y que este año que ha terminado que el próximo sea mejor y que las cosas vayan mejorando que es lo importante creo yo no, yo pienso que no que están muy muy desprotegidos por el gobierno y por la Junta de Andalucía porque tenemos una agricultura estupenda aquí en Almería y pienso que no que no la protege la Junta ni estamos muy olvidados pienso bueno yo pienso que los primeros que tienen que cuidar el campo almeriense los primeros que tienen que cuidar el campo almeriense son los que viven en el campo y los que viven del campo almeriense es decir los agricultores las organizaciones de agricultores y los municipios en donde la agricultura es un es una riqueza que si se ocupa la Junta de Andalucía suficientemente o el gobierno pues siempre se puede hacer más seguramente que se puede hacer más me extraña de que algunas veces por ejemplo en Andalucía la consejera de agricultura sea alguien que no sé si tenía mucha relación con la agricultura podían haber escogido algún consejero o consejera que conociera muy bien la agricultura y hacer posible la agricultura esta del sureste que es la que más dinero da a Andalucía no ya a Almería sino a Andalucía y en el caso de la agricultura en de España el Ministerio de Agricultura pues no sé el anterior ministro parece que estuvo en Bruselas no parece no estuvo en Bruselas y supongo que allí ahora que es eurodiputado puede hacer algo por la agricultura almeriense ¿Qué opinas José Manuel? Bueno pues realmente si es verdad yo el primer ciudadano de Adra que hablaba comentaba de esa unión de agricultores de que no se percibe tanto la ayuda mira realmente es verdad que a veces la agricultura de Almería no es de las más subvencionadas de las más que perciba ayudan esa percepción la se puede tener en la calle pero mira yo te voy a poner por ejemplo un ejemplo en la OPFH que son las organizaciones de productores habrá uno hablando de agricultura intensiva habrá unos 8.000 agricultores cada año perciben unos 40 millones de euros para son de fondos operativos ¿no? que les ayuda pues para inversiones que ellos pueden hacer en sus plantaciones hay más de 6.000 agricultores que no están dentro de estas organizaciones lo cual hace pues que se puede estar perdiendo alrededor de 30 millones ¿no? es decir el estar dentro de una organización de productores porque así también lo indica Europa para poder recibir estos fondos operativos hace que vengan fondos ¿no? desde la administración mira las mismas ayudas directas han sido más de 22 millones este año ¿no? ayudas directas que vienen para ganaderos y agricultores se hacen se dan ayudas a explotaciones a jóvenes agricultores pero realmente lo digo estamos en una provincia que no es la que más percibe la que más con lo que significa esta agricultura ¿no? para Andalucía y para España es verdad que no somos la provincia que podemos estar en el escalafón arriba ni en medio estamos pero por el gobierno central ¿te refieres? desde los fondos europeos más que por el gobierno central es decir hay fondos que vienen de Europa que realmente pues bueno aquí en nuestra provincia en Almería pues bueno por el tipo de agricultura que hay a lo mejor el olivar recibe más ayudas que pueda recibir la horticultura es verdad y en ese aspecto pues a lo mejor el agricultor y con lo que decía este señor que los costes de producción cada año cada año son superiores lo que he hablado sube la luz la luz cuando sube pues un agricultor le afecta en los temas de agua en los temas de su bombeo de toda la maquinaria que tiene dentro de eso le afecta ¿no? y claro y quien dice eso pues dice tantas cosas que al final pues que hacen que los costes pues bueno que sea un oficio complicado también si los precios no si no van vamos si los precios no vienen realmente a colaborar o no vienen a ser buenos esa campaña de hacer que sea un año malo es verdad que bueno que puede dar la impresión que los que nos dedicamos a política tenemos que ser del oficio que a lo que a lo que está yo soy maestro he estado alcalde en mi pueblo ocho años cuando estás en la gestión estás en la gestión claro ser alcalde ya tocan muchos palos y bueno estuve en obras públicas anteriormente esto está ahora ahora estoy en agricultura y medio ambiente y realmente lo que debemos ser es buenos gestores y sobre todo lo que tenemos que ser el político personas que a la hora de gestionar sobre todo la humildad nunca se debe perder y lo que no se debe perder es dentro de esa consejería o de esa delegación de donde está saber cuáles son las acciones por las que tú tienes que trabajar puedes conocer más de la agricultura o no conocer menos pero para eso tiene infinidad de técnicos yo en mi delegación tengo de técnicos de jefes de servicios veterinarios peritos en urbanismo aparejadores arquitectos tengo muchísimo el delegado el consejero el secretario general el director general tienen que ser buenos gestores gestionar bien y mirar por su provincia o mirar por su región ahí es donde se tiene que ver si realmente bueno eres válido eres válido o no después ya dentro de esa administración tenemos muchísimos técnicos muchísimos técnicos y esos técnicos son a los que hay que estrujar para realmente pues bueno que te den lo mejor de ellos como funcionario para tú al final dar lo mejor a tu provincia o a tu región yo creo que en ese aspecto yo creo que eso está más que superado y en ese aspecto bueno decir que la provincia desde la consejería hay ayudas pero es verdad que somos una provincia que quizás damos más que recibir porque es verdad que hay otro tipo de cultivos en otras zonas donde es verdad son cultivos deficitarios pero yo te digo también una cosa yo estoy encantado que nuestra agricultura sea una agricultura que se defienda a sí misma porque es una agricultura que tiene realmente esos retos los está consiguiendo y se está convirtiendo en un referente y realmente cuando vea tantísima gente joven que quiere venir a este campo porque quiere ser agricultor es porque realmente hay una profesión que está gustando y yo estoy encantado con la agricultura que se está haciendo aquí en Almería y bueno en ese aspecto pues bueno yo como delegado también intentaré demandar y que cuando ocurran bueno no es cuando ocurran sino que que nuestros agricultores también se vean en ese aspecto no perjudicados y por lo menos que se vean empatados con el resto de agricultores muy bien pues José Manuel ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hemos estado con el delegado territorial de agricultura pesca y medio ambiente y si te animamos en Almería que sigas luchando que siga pues teniendo esos éxitos que estés teniendo dentro de la Junta de Andalucía y como decías nuestro almeriense siempre se puede hacer un poquito más ¿verdad? vamos a seguir luchando y cuando tú quieras aquí estamos muy encantado muchísimas gracias para atenderte bueno pues